Este viernes 22 de febrero en la sede de la Cámara de Comercio de San Gil, se llevará a cabo una conferencia sobre la reforma tributaria. Acerca de la jornada, la responsable de la unidad de proyectos de formación empresarial de la Cámara de Comercio informó sobre el caso. Estamos con una jornada de reforma tributaria municipal específicamente. La invitación la hace Cámara de Comercio de San Gil a todas las personas que consideren deben conocer sobre este tema. La charla será asesorada y moderada por un especialista en el tema, el reconocido contador público Jorge Ardila Barrera. Personas que conoce sobre esta temática puntual que manejaremos, temas como el descuento por el pago de impuestos, todo lo relacionado con industria y comercio, el impuesto predial unificado, los regímenes procedimentales y sancionatorios que hay y todos los plazos para presentar declaraciones de renta, tasas contributivas de estratificación también y el censo de contribuyentes. Son temáticas también muy fundamentales que consideramos todos debemos conocer, sobre todo por el cambio que hay en este momento de reforma tributaria. La actualización sobre aspectos tributarios con administración local es indispensable que sea socializado. Porque son muchos los temas que cambian, todo lo que hay por conocer, entonces es importante que la población conozca el régimen tributario nuevo y específicamente qué vamos a hacer en San Gil y cómo se va a manejar toda esta temática. La convocatoria de participación es ampliada y particularizada, comenta la vocera de la Cámara de Comercio. La invitación está abierta a todo nuestro municipio y provincia de Guanentá, vamos a estar de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde, son las 8 horas porque los temas así lo ameritan y vamos a estar puntuales en el desarrollo de esta conferencia. La invitación es abierta para todo tipo de público, insistió la asesora de proyectos. Gracias por ver el vídeo.